Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a ver, sí, sí, buenas tardes a todos. Bueno, mientras le damos tiempo a la gente que se vaya uniendo a la transmisión. Bueno, como siempre es un desafío comenzar cada transmisión porque siempre pasa algo antes de esto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, vamos a comenzar. Hola, hola. ¿No se escucha? Hola. ¿Ahora se escucha? Hola. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora se escucha? ¿Ahora se escucha? Este video para garantizar la emisión fluida. Bueno, es probable, pero antes de que esto se desmadre vamos a iniciar la clase. Bueno, vamos a hacer un poquito de repaso. ¿Ahora se escucha? Bueno, les había preguntado si pudieron ver el PPT por el chat. No veo que contesten, pero bueno, vamos a seguir, ¿sí? Bien, la primera presentación es un repaso de cómo es el proceso de adquisición de las imágenes, ¿sí? ¿Ahora se escucha? Bien, la primera presentación es un repaso de adquisición de las imágenes, ¿sí? En todas las direcciones, ¿sí? De una forma más perpendicular en el ecuador y un poco más oblicua hacia los polos. Pero toda la radiación solar llega sobre la superficie terrestre, ¿sí? Por el efecto de rotación hay lugares donde se va alternando, ¿no es cierto?, el día y la noche. Entonces las imágenes que nosotros conocemos, la mayor parte de los sensores pasivos, trabajan de día, ¿sí? Por eso son o tienen órbitas heliosincrónicas, ¿sí? Están sincronizados con la cara iluminada del Sol, ¿sí? Ese proceso por el cual el satélite orbita la superficie terrestre describe como un camino imaginario, una porción de la superficie terrestre que está representado en esa imagen por esas dos líneas negras, ¿sí? Eso es importante saber porque cuando les preguntan cuál es el tamaño de la escena, tiene que ver con eso, como el ancho del paso de cada satélite sobre la superficie terrestre. Es una franja, ¿sí? Que luego se va cortando en trozos, normalmente cuadrados o muy cerca de ser, de tener esa forma. Algunos tienen una forma un poquito rectangular, pero generalmente tienen ese tipo de forma, ¿sí? Ahora, todos sabemos que lo que capta el sensor es el reflejo de la energía electromagnética que llega desde el Sol. Es una reflexión de la energía solar. Sabemos que esa energía se describía bajo dos parámetros, la frecuencia y la longitud de onda. Que la frecuencia era la cantidad de veces que pasaba por el eje de la onda electromagnética. Y la longitud tenía que ver con la distancia que existe entre dos picos o dos valles de esa onda que describe la energía electromagnética. Ahora lo que vamos a tratar de entender es cómo ese valor de energía termina siendo un valor numérico que se almacena dentro de un píxel. Es decir, la clase de hoy básicamente vamos a tratar de comprender cómo se generan las imágenes satelitales. En ese formato digital específicamente. Bueno, ustedes saben que toda la energía que es emitida y reflejada, nosotros la encorsetamos dentro de algo que conocemos como espectro electromagnético. Y sobre todo hay un rango muy importante que es el sector visible. Y es el más importante porque es la energía que puede ser captada por el ojo humano y es la que utilizamos para ver, entre comillas, todo lo que está fuera de ese rango visible que va entre 0.4 y 0.7 micrómetros, no es visible al sensor del ojo humano. Pero eso no quiere decir que no exista. Sabemos que hay energía que está próxima al azul, que es ultravioleta, existe. Y sobre todo la que está a la derecha, todo lo que tenga que ver con el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio. Se detecta información que no puede ver el ojo humano y sobre todo ya en el infrarrojo más lejano que es el térmico, lo que se detecta es la emitancia de las cubiertas y entre esas la tierra. En la figura de abajo lo que observamos es las firmas espectrales que estuvieron viendo un poco con el profesor Da Silva. Y en ese caso tenemos simplemente tres coberturas para que vean las diferencias. Claramente el azul representa un cuerpo de agua, entonces ven que es una firma muy chiquita que va entre 0.4 y 0.8. Y en el eje vertical están viendo el volumen de la reflectancia. Fíjense que está muy cerca del 0, por lo tanto es muy poca. El color verde obviamente está representando la vegetación. Fíjense que la mayor parte del reflejo de la vegetación no se da dentro del visible, excepto una pequeña porción que corresponde al verde. Y la mayor parte corresponde al infrarrojo cercano y al infrarrojo medio. Mientras que el suelo tiene una curva que representa la línea marrón. Tiene una curva muy particular, refleja bastante, más que el agua y la vegetación en el visible. Y tiene una curva creciente a medida que se dirige hacia el infrarrojo cercano y al infrarrojo medio. Luego tiene unos altibajos. Y bueno, tiene un comportamiento un poco más homogéneo, con menos picos que las otras coberturas. Entonces es importante saber dónde está reflejando cada una de las coberturas para saber qué es lo que estamos viendo dentro de una imagen satelital. Acá es importante que comencemos a desandar el concepto de imagen digital. Esa mínima unidad espacial que ustedes observan en una imagen tiene un nombre, que se denomina pixel. Pero en sensores remotos tienen que saber que ese pixel también puede tener otras denominaciones. Y todas ellas son igualmente válidas. Gray level, digital number, pixel value, nivel digital, brightness value, digital count. Todos son nombres que indican un valor que está almacenado en esa celda, que es la mínima unidad espacial de una imagen. Bueno, ese valor normalmente lo vamos a encontrar en la bibliografía, sobre todo en castellano, como nivel digital, que en inglés sería digital number. Se trata de un valor numérico discreto, asignado por el sistema que permite formar la imagen en cada celda como una respuesta a la radiancia que es recibida desde la cobertura, o sea, que es reflejada desde la cobertura. Existe una relación lineal entre el nivel digital grabado y la radiancia correspondiente en cada celda del terreno. Entonces, lo que refleja cada cobertura, cada porción de terreno, guarda una relación directa con el valor almacenado en el pixel. Eso es importante que quede claro. Ahora, ¿cómo es que pasamos de valores de radiancia electromagnética a un valor numérico discreto? Bueno, en principio tenemos que saber que en una imagen analógica existe una función continua de esa luminancia de una determinada superficie, ¿sí? En cambio, en la imagen digital, lo que se hace es una discretización de esa imagen analógica. Tanto en las dimensiones geométricas, el cuadradito, digamos, el pixel, mediante la generación de celdas por un muestreo equispaciado, se denomina, ¿sí? De manera que todas las celdas tengan el mismo tamaño. Como también en el sentido radiométrico. Mediante la asignación de valores enteros denominados niveles digitales, comprendidos entre 0 y n-1. Siendo K el margen dinámico del sistema que es determinado por su resolución radiométrica. ¿Se acuerdan de la resolución radiométrica? Por ejemplo, la de 8 bit, que es la que normalmente utilizamos. El rango dinámico va entre 0 y 255. Por eso se utiliza el valor de n-1, que es 2n, sería 256 menos 1, 255. El rango dinámico sería 0 a 255. Porque el 0 también es un valor. Si lo contamos, hacen 256 valores posibles de almacenarse dentro de un pixel. Quiero que presten atención en la imagen de la izquierda. Porque esa es la función continua de la que estábamos hablando en la imagen analógica. Ustedes ven que es una línea continua. Pero eso no se puede almacenar en un pixel. Si o si tenemos que discretizarlo. Es decir, cortar como en trozos. Entonces, eso es lo que hacemos en la conversión analógica a digital. El rango del primero, lo que se guarda es un promedio entre el valor mínimo y el máximo de esa primera franja. En ese caso vale 28. En la segunda franja, fíjense que baja. Hay un valor más alto y otro valor más bajo. Entonces el promedio es menor. Vale 24. En la tercera franja, a ver si lo puedo marcar con el cursor. En esta franja, fíjense que tienen dos valores relativamente altos y un valor muy bajo. Entonces el promedio aquí da 18. Y así sucesivamente es como se discretiza esta función continua a valores. Esta función continua se discretiza a estos valores numéricos enteros. Y luego ese valor se almacena en esa mínima unidad espacial que es el pixel. Y ese rango de valores, ¿cómo va? Bueno, va a depender de la resolución radiométrica. En el caso de las imágenes de 8 bits, como acá tenemos, el rango va a ser, el rango dinámico es 256. ¿Por qué? Porque va de 0 a 255. En el caso de una imagen de 8 bits, de resolución radiométrica de, perdón, de 10 bits, el rango dinámico es 1024, porque va de 0 a 1023. Y en el caso de las imágenes de 16 bits, perdón, el rango dinámico es altísimo. Es 65.536 valores. ¿Sí? Que va de 0 a 56.535. Bueno, esto seguramente les puede llevar un rato asimilarlo. Yo les sugiero que lo vuelvan a leer con detenimiento y me hagan la consulta que les parezca. Pero tómense un tiempito como para pensar esto que les estoy contando, leer de vuelta la diapositiva para comprenderlo de la mejor manera. ¿Sí? Bien, entonces, ya sabemos que esa función continua se discretiza en valores. Ese valor numérico se almacena en un pixel. Pero claro, la imagen está compuesta por diferentes bandas. Entonces, para un pixel, dependiendo de la banda, yo voy a tener diferentes valores. Y eso es lo que ustedes observan aquí en la imagen de la izquierda. El sample pixel, tomamos un ejemplo de pixel, y para la primera banda vale 18. Para la segunda vale 15. Para la tercera vale 20. Vale 20. ¿Sí? Y para la última vale 58. Eso es la gran importancia de las imágenes satelitales que capturan información por banda. No existe otra tecnología que pueda llegar a observar el territorio con ese nivel de riqueza de información. ¿Sí? Si es agua, si es agua, si es pasto, si es cemento. Pero también lo puedo discriminar en el azul, en el verde, en el rojo, en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo medio y en el térmico. ¿Sí? Eso es una gran ventaja con respecto a cualquier otra tecnología de información. Ahora, vamos a una cuestión importante para comprender qué representa ese valor de pixel. Tomemos como ejemplo ese valor de 18 que dice ahí. Bueno, ¿de dónde sale ese valor de 18? ¿Y siempre va a ser el mismo? No. Va a depender del tamaño del pixel, gente. ¿Sí? Fíjense. En la imagen de la derecha yo tengo cuatro coberturas. ¿Sí? Si empiezo por arriba a la izquierda, el color marrón oscuro representa suelo de nudo, tierra. ¿Sí? El verde, pasto. El amarillo, arena. Y el azul, agua. Bien. El tema es que si esas cuatro coberturas yo las tengo divididas en cuatro píxeles, ¿sí? El único pixel puro, el que no me va a mentir, va a ser el pixel de la parte inferior derecha. Porque todo el pixel corresponde a arena. Pero si ya miro el pixel de arriba, es una mezcla de pasto con arena. Y si me voy hacia la izquierda, este pixel tiene la mayor parte de suelo, suelo de nudo, pero una parte de agua, una parte de arena y una parte de vegetación. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo comprendan para saber qué representa ese nivel digital almacenado en un pixel. Hay píxeles que van a ser puros y hay otros que van a ser una proporción de la cobertura que le corresponde, es decir, lo que refleja cada cobertura. ¿Sí? Hay otros que van a ser... Hay píxeles puros y hay píxeles que van a ser heterogéneos, que van a ser como un promedio de lo que está reflejando cada cobertura. Un poco de tierra, un poco de agua, un poco de arena, un poco de vegetación. ¿Sí? Bien. Ese píxel... Bueno, representa... La palabra píxel viene de una contracción del inglés que es picture element, que es cada elemento o cada una de las celdas que componen una imagen que se dispone de manera matricial en filas y columnas. Representa la mínima unidad espacial y numérica de una imagen satelital. ¿Sí? Entonces, vamos a tener... Imágenes con alta y baja resolución espacial. Todo va a depender del tamaño del píxel. ¿Sí? Bien. Ahora... Perdonen que voy a ver si hay alguna consulta o una duda. ¿Se escucha bien hasta ahora? ¿Se comprende? Estoy preguntando, ¿eh? ¿Sí? 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 Gracias. Bien, perfecto. Sigo entonces. Miren, es importante que comprendamos ese proceso de cómo se genera una imagen digital, ¿sí? Porque ustedes ya dejaron de ser comunes mortales, de ahora en más son especialistas en esto. Y tienen que saber esto, que el nivel digital de una imagen no es que nació de un repollito, ¿sí? No, tiene una explicación científica y es importante que comprendamos esto. Sobre todo porque, como yo les dije, a ustedes les van a preguntar, ¿sí? Cuando digan, yo soy geógrafo, ah, bueno, a ver, ¿qué es eso del nivel digital? ¿Qué representa ese valor? Entonces es importante que se detengan un poquito a comprender de dónde sale ese número que está guardado en un píxel, ¿sí? Ahora, una vez comprendido eso, vamos a separar las aguas. Vamos a comenzar con lo que es el análisis y el procesamiento de las imágenes, ¿sí? Ustedes están haciendo un trabajo práctico que tiene que ver con interpretación visual de las imágenes y eso, bueno, es una tarea previa a esto que ya es el procesamiento digital. Acá lo que tenemos que diferenciar básicamente es que existen dos etapas, el preprocesamiento y lo que es el procesamiento en sí mismo, ¿sí? En el preprocesamiento tienen que comprender de que no hay una transformación o un cambio en esos niveles digitales de la imagen, mientras que en el procesamiento sí lo hay, ¿sí? También es importante comprender acá que es importante tener conocimiento, aunque sean mínimos, ¿no?, de algunos conceptos de matemática y estadística, porque, como se habrán dado cuenta, el nivel digital es un número. Entonces, procesarlo significa básicamente operar desde el punto de vista matemático y estadístico con esos números. El procesamiento de imágenes, en realidad, por detrás, lo que hace el software es básicamente agarrar la bolsa de valores digitales, que son números, y aplica algoritmos y procesos matemáticos para extraer información y para hacer los análisis, ¿sí? Bien, de las listas de operaciones que yo les pongo acá, las que aparecen en verde son las que corresponden al preprocesamiento y las que están en rojo corresponden al procesamiento, ¿sí? Las primeras básicamente son filtros, realces y corrección geométrica, mientras que ya la corrección radiométrica, las transformaciones, el cálculo de índices, la fusión de imágenes, la clasificación, detección de cambios y análisis textural, entre otros tipos de procesos, implican ya cambiar los valores de los niveles digitales, ¿sí? Bien, rápidamente vamos a pasar esto que tiene que ver con el soporte y la organización de la información digital. Bueno, esto es un poquito de historia, ¿sí? Antiguamente el soporte físico de las imágenes venía grabado en cintas, como las películas VHS que venían antes, que eran rectángulos así de unos 15 por 5 centímetros aproximadamente, luego se grababan en disquetes y luego en CD, pero bueno, todo en cartuchos, es decir, existieron distintos formatos hasta que internet superó a todos esos formatos y las limitaciones de almacenamiento físico que tenían, ¿sí? Hoy en día existen servidores donde uno hace la selección y se descarga el archivo comprimido directamente de internet, o por esos servidores, o por infraestructura de datos espaciales, las IDEs, o directamente por protocolos de tipo FTP. Ya con Cecilia Molo habían visto los servidores, pero ustedes tienen que saber que, bueno, los más comunes son los de la NASA, el del INPE de Brasil y, bueno, con la Argentina que también tiene algo, ¿sí? En esos servidores de imágenes te permiten seleccionar el sensor, el área de interés, pueden cargarle el path row de la imagen, también el porcentaje de nubosidad que están dispuestos a tolerar, y de esa manera se filtra la información antes de descargarla, ¿sí? Acá viene un poquito el interés. Igual esto yo les recomiendo que lo lean en la bibliografía, en el dossier, para que sepan de dónde salen estos datos de VSQ, BIL o BIP. En la práctica no incide mucho que tengamos uno u otro, pero insisto con esto. Cuando ustedes le pregunten, ¿qué es eso de que tengo una imagen grabada con los datos organizados en sistema BIL y otro en VSQ? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es explicarle la diferencia, pero no varía en el uso real de los datos, ¿sí? Prácticamente es imperceptible a los usuarios. Bien, en el primer sistema, en la organización de tipo VSQ, lo que se hace es una organización de bandas secuenciales. VSQ es la imagen que aparece en tercer lugar de las imágenes a la derecha, ¿sí? Bandas secuenciales significa que el sistema guarda primero todos los píxeles de la banda 1, luego todos los píxeles de la banda 2, luego todos los píxeles de la banda número 3, y así sucesivamente, dependiendo el número de bandas que tenga la imagen, ¿sí? El por intervalos de línea, es el sistema BIL, lo que hace es guardar toda la primer línea de la banda 1, luego toda la primer línea de la banda número 2, luego toda la primer línea de la banda número 3, y así sucesivamente. Es decir, va intercalando líneas de bandas, ¿sí? Y por último, el sistema de intervalos por píxeles, el sistema BIP, lo que hace es guardar el primer píxel de la banda número 1, luego guarda el primer píxel de la banda número 2, luego guarda el primer píxel de la banda número 3, y así secuencialmente hasta que termine con los primeros píxeles. Luego va el segundo píxel de la banda número 1, el segundo píxel de la banda número 2, el segundo píxel de la banda número 3, y así sucesivamente hasta que termine de almacenarlo. Como les dije, eso no tiene ninguna consecuencia observable para el usuario, pero ustedes tienen que saber qué sistema de storage format, como dice ahí, tiene cada una de las imágenes, ¿sí? Bueno, los tipos de codificación ya los habíamos hablado, pueden ser de 8, 16 o 32 bits. Y el sistema, bueno, normalmente son imágenes binarias, o algunos pueden estar almacenados en código ASCII, que es un código estandarizado para guardar información en una computadora a nivel internacional. Perdón. Estamos aquí. Bien. En los equipos de tratamiento digital, existen periféricos, ¿sí? Que son los periféricos básicos, componentes físicos, digamos, de una computadora, ¿sí? Estamos hablando de hardware, de la parte física, ¿sí? Bueno, esos componentes pueden ser el teclado, el mouse, un escáner, una tableta digitalizadora, como periféricos de entrada y como periféricos de salida, bueno, el monitor, la impresora, un plotter, esos son los que normalmente se utilizan en la actualidad, ¿sí? Con respecto a la parte lógica, es decir, el software, bueno, nosotros en la cátedra estamos en una transición de pasar de software privativo a software libre. Tienen que saber que no es una decisión fácil, no es simplemente decir, ah, bueno, voy a usar software libre porque no pago un peso. Al menos nosotros no lo concebimos de esa forma. En realidad nosotros siempre pensamos que es más fácil para enseñar. Y me parece que es una pregunta que ustedes también deben hacerse, ¿sí? Pero bueno, también no vamos a negar que el pago de una licencia hoy en día, sobre todo para Argentina, con licencias en dólares, a veces inclinan la balanza para una u otra alternativa. Nosotros de a poco estamos migrando a plataformas de software libre y open source en lo posible. Pero bueno, la parte negativa de eso es que, y se los digo en base a mi experiencia, es que no siempre son los mejores software para enseñar. Porque muchas veces tienen complicaciones que en realidad dificultan la comprensión por parte de los alumnos. Entonces, bueno, a veces hay que ver qué ponemos en la balanza. Si tratar de que el alumno comprenda de la mejor manera o no pagar un peso. Es una discusión vieja y va a seguir seguramente. Lo que sí les podemos decir es que esto, por ejemplo, es un gráfico que representa la distribución del uso de software. Los tres que están arriba, Envy, Geomatic y Erdas, son software privativos. Son licencias que, bueno, que están caras. Son muy buenos. Son excelentes software y muy buenos para enseñar. Pero bueno, tienen la pega del costo de la licencia. Por otra parte tenemos los software libres, que los tres que aparecen en el medio son Gras, Saga e Ilwis. Esos tres software los pueden utilizar libremente sin pagar. Y bueno, es un poquito más difícil de comprender los procesos nada más. Y por último puse QGIS y ARGIS, que bueno, QGIS ya saben que es gratuito y ARGIS no. Hay que pagar una licencia. Pero los pongo acá. Lo que tienen que saber es que son software GIS, no son de procesamiento de imágenes. Pero sin embargo incorporan herramientas que te permiten hacer procesamientos de imágenes. Entonces, no podemos dejarlo fuera de la lista porque de hecho el profesor Da Silva tiene incorporado a QGIS entre los software con los que van a trabajar en la parte práctica de la materia. Bien, con respecto a la tendencia de software, bueno, no vamos a profundizar demasiado en esto, pero tienen que saber que el desarrollo de software es continuo. Continuamente se van desarrollando nuevos lenguajes de programación, nuevos algoritmos que te permiten procesar los datos de las imágenes. Y mucho hoy en día está volcado hacia la virtualidad, a internet. De hecho, hay algunos software que tienen una interfaz completamente virtual. ARGIS Pro, por ejemplo, tiene todo un entorno de trabajo, una interfaz de usuario, que es como estar trabajando en internet. Más allá de que se instala algo, la interfaz es como si fuese algo de internet. El componente humano, nosotros creemos que es la parte más sensible, la parte más importante. Es decir, ustedes. ¿Por qué es crítico y por qué es importante? Bueno, en principio es escaso. Es escaso porque requiere formación, no hay muchas carreras. Y también es costoso, gente. Ustedes están recibiendo acá un curso de formación en sensores remotos en forma gratuita dentro de la carrera de geografía. Pero tienen que saber que no siempre eso es gratis. Ustedes tienen la suerte de recibirlo. Pero mucha gente tiene que pagar. En universidades extranjeras, y estamos hablando acá cerca no más, tipo Chile, Bolivia, Perú, países vecinos nuestros. Tiene costo. Y es costoso. Y eso es un poco lo que les quiero mostrar. Este año no me dio el tiempo de actualizar los costos. Pero para que piensen, para que tengan una idea, lo que les voy a mostrar ahora, tienen que retrotraerlo a mayo del año pasado. Fíjense, un curso de análisis de imágenes en Argis con la empresa Aeroterra, a ver si dice el número de días. Ahí está, dos días. Dos días valía 22.000 pesos. Hace un año atrás. Yo este año no pude actualizar, pero imagino que el precio aumentó. A ver si no había otro. No, saqué. Pero bueno, era para que tengan una idea de que esto vale dinero. Tanto para quien se quiere formar, o ustedes si lo quieren ver como una oportunidad de trabajo, trabajando para una empresa o como emprendedores, dando cursos. Entonces, esto les puede representar un dinero, digamos, o sea, puede ser un ingreso de dinero para ustedes como profesionales en estas cuestiones. Aparte, los datos. Bueno, el dato, no sé si es escaso, pero podríamos decir que no siempre está disponible. No como nosotros quisiéramos. Y lo que sí es costoso. Más allá de que hay bases de datos y servidores que nos permiten obtener cierta información, hay otra que tenemos que pagar. Fíjense, por ejemplo, esta. Esta es una imagen Formosat. Es un satélite de observación terrestre. A ver, tiene un tamaño de escena de 24 por 24 kilómetros. Se lo distribuye en formato D-MAP. Que adentro hay un GeoTIF. Y tiene tres niveles. El nivel 1A, 2A, el pancharpen y el nivel 3. Fíjense que en el nivel... ¡Bop! Al más caro. El nivel... El tercer nivel, con un píxel de 2 metros y en color y orto rectificado, una imagen de archivo... Bueno, vamos al más caro, que es al modo programable. Es decir, yo le pido al sensor que quiero para tal día una imagen. Sale 3.450 dólares. Si me permiten... 3.450 dólares por... 85 creo que está el euro. Bueno, según mis cálculos, gente, esa imagen vale 293.250 pesos. ¿Sí? 293.000 pesos. Seguramente el proveedor les va a redondear. 290.000 pesos por una imagen. Y es bastante. Es bastante. Si quieren una imagen radar, bueno, fíjense, una adquisición nueva por escena se va a 6.700 euros. O sea que está duplicando el valor anterior, son 290 y unos 500.000... 600.000 pesos más o menos. Una imagen nueva. Bueno, es para que tengan una idea del nivel de costos que tenemos a veces en las imágenes. Como les digo, normalmente nos arreglamos con imágenes gratuitas, pero si tienen que hacer un trabajo y necesitan comprar imágenes, es importante que conozcan el nivel de los costos. O si un privado les pide un trabajo, bueno, lo primero que tienen que saber es el costo de los datos, porque de eso puede depender que el trabajo salga o no. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con esas funciones generales de la etapa de preprocesamiento que hoy yo les decía. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es lo que se necesita? Las de utilidad general tienen que ver con la gestión del archivo, las utilidades de visualización, algunas utilidades estadísticas. en las operaciones de utilidad general en la parte de gestión de archivos lo que tienen que saber es la lectura de los datos ahora les voy a mostrar como es un dato original ya la otra vez lo habíamos visto en snap van a ver que normalmente es un archivo comprimido con un nombre un poco raro porque tiene un conjunto de caracteres alfanuméricos una combinación de caracteres alfanuméricos y ustedes tienen que saber ya desde ahí saber interpretar y saber que información está guardando simplemente con ver el archivo eso les voy a mostrar antes de cerrar la clase básicamente una vez que podamos descomprimir la imagen y visualizarlo en un procesador de imágenes saber el número de columnas el número de filas de la imagen el tamaño del píxel el número de bandas saber hacer composiciones saber para para qué sensor qué bandas tengo que utilizar para una composición en color natural cuál es para una composición en falso color y a partir de ahí saber cuál es la que me conviene según lo que quiero observar si es una si es un regadío si es un cultivo si es el monte si es el área urbana en fin eso va a depender de lo que yo quiero ver las utilidades de visualización tienen que ver con esa conversión digital analógica es decir convertir del valor numérico a una señal analógica para poder visualizarla poder observar las coordenadas en la imagen bueno hacer cambios de escalas a través del zoom normalmente eso se hace a través del ratón de la ruedita del ratón bueno y a crear este archivo de visualización como como las combinaciones en color verdadero o falso color que hoy decíamos también es importante que puedan conocer algunas utilidades estadísticas porque ya habíamos dicho que la imagen básicamente es una matriz numérica entonces tienen que saber que se pueden calcular valores de tendencias central la media la moda la media aritmética valores de dispersión mover con el histograma hacer correlaciones entre bandas que es lo que se conoce como correlograma o dispersogramas hacer perfiles y transectas o utilizar máscaras para aislar ciertos sectores de las imágenes bueno con respecto a las medidas de tendencia central y dispersión son las que ustedes ya conocen la media el desvío la correlación de Pearson yo les recomendaría que revisen un poquito sus apuntes de matemática que seguramente ahí están explicados qué significa cada uno ¿sí? jugar con el histograma tiene que ver con esto con ver cómo se distribuyen los valores como en un gráfico de dos de dos ejes un gráfico bidimensional de manera que podamos ajustar y aprovechar mejor el rango de visualización de las imágenes a ver si antes de que termine la clase les muestro un ejemplo bueno la idea es utilizar esos picos que vemos en las imágenes porque eso mejora la visualización ¿sí? bueno la la correlación tiene que ver con los dispersogramas más bien tienen que ver con la correlación y regresión entre entre bandas una vez más les digo que por favor traten de ver sus apuntes de estadística y bueno y perfiles y transectas ustedes ya se imaginarán son es como dibujar líneas en la imagen y a partir de ahí ver el comportamiento espectral la firma que tiene cada una de las de las coberturas a lo largo de esa transecta bueno las máscaras tienen que ver con con aislar sectores específicos de la imagen recortarlos y bueno básicamente es eso acá esta presentación tenía que ver con una visualización en en Envy que vamos a ver si si lo hacen con este software o con algún otro eso lo vamos a a a ver bien con el profesor da Silva ahora lo que voy a hacer es perdón a ver si les cargo una imagen en Snap pregunto ¿ustedes están viendo mi escritorio? ¿sí? 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 a ver estoy esperando no se me duerman ¿eh? bien sí gracias Facundo y Estefanía entonces ustedes están viendo mi escritorio bien entonces uno de los software que van a utilizar para el procesamiento de imágenes es este que se llama Snap ¿sí? bien lo que yo hago acá es cargar una una imagen miren acá ya vamos a comenzar un poquito con la interpretación de esos del nombre de la imagen que yo les había comentado ¿sí? acá lo que ustedes están viendo es ese conjunto de valores alfanuméricos que yo les había comentado ¿sí? es importante que empecemos a comprender qué significa cada uno porque al principio habrán visto eso y dicen ¿qué es ese choclo de números que no no sabemos qué representa? bueno no cada cada carácter tiene tiene un sentido ¿sí? por ejemplo ETM hace referencia al sensor Enance Thematic Maper del lanza ¿sí? entonces ese esas tres letras representan el sensor yo ya sé que eso es un lanza ahora 226079 yo ya me sé de memoria eso es es el path row para las imágenes que representan o en las que está incluida resistencia dentro de de las órbitas que describe el lanza con esos dos valores yo selecciono la imagen que corresponde a resistencia 226 es el path 079 es el row ahora los números que siguen hacen referencia a la fecha de adquisición de la imagen están escritos en el sistema anglosajón y representan este sentido año día mes entonces esto fue tomado el 2 de abril de 2001 y D742 esto yo ya le cambié a la imagen hace referencia a la composición de bandas que yo utilicé para para esta imagen que la vamos a ver ahora bien a ver antes de desplegar la imagen les puedo mostrar una imagen crudo para que vean como se guardan porque esa ya es una composición hecha pero cuando ustedes se descargan de internet básicamente lo que van a estar viendo es algo así como les dije es un archivo comprimido con esta denominación L significa Landsat como ya habíamos dicho aquí está el path row aquí está la fecha de adquisición y muchas veces también al final se almacena la fecha de descarga si ustedes le dan doble clic a la imagen perdón al archivo donde está comprendida la imagen fíjense aquí adentro están las bandas aquí están la banda 1 a la 7 de este Landsat 5 tienen otros archivos que tienen que ver con la calidad de imagen un archivo en jpg para una previsualización etc pero lo importante lo más importante que está guardada aquí la información de la banda de del Landsat 5 con cada una de las bandas en las que ella trabaja y fíjense el tamaño de las imágenes acá donde dice tamaño fíjense estamos hablando de 55 millones de kb esto son algo así como 5 megas cada banda pero claro multiplicado esto a veces se hace bastante pesado por ejemplo en esta imagen el S8 es Landsat 8 yo quiero que vean el tamaño del archivo y van a ver que estos son bastante pesados son archivos TIF fíjense a ver esto es la banda la banda 1 bueno todos pesan igual pesan 115 megas entonces es un volumen de información bastante grande por eso es que esto no podemos hacerlo con cualquier computadora tampoco porque el almacenamiento encendida se nos va a acabar porque vamos recortando procesando y se van multiplicando y muchas veces incluso el tamaño va aumentando cuando yo combino bandas y saco una imagen nueva el tamaño se multiplica entonces bueno hay que tener en cuenta la capacidad del disco de la computadora porque si no esto se llena rápido bueno voy a abrir esta imagen del Landsat en Anst Thematic Maper el Landsat 7 y en la parte izquierda de algo así como la tabla de contenidos del SNAP aparece cargado el archivo lo que pasa es que no se ve nada porque tenemos que hacer la composición para eso Open RGB Image Window y hacemos una composición le damos OK y se va a cargar la imagen esta es una imagen Landsat mosaiqueada ya y que representa todo el este de la provincia del Chaco es para un trabajo que estamos haciendo lo que lo que tienen que que saber que bueno es un mosaico es decir una unión de varias imágenes y está recortado tiene esta forma en particular porque yo lo recorté con los municipios perdón los departamentos que representan el este del Chaco que sería San Fernando Las Palmas y creo que es primero de mayo el de acá bueno son tres departamentos con los que con los que representamos el este de la provincia del Chaco en Pixel Information ustedes van a ver que pasando el cursor sobre los píxeles fíjense en la en la en el cuadro de la parte de la pestaña de Pixel Information como va variando el número de de píxeles que yo voy visitando ¿si? tanto en X como en Y obviamente yo me estoy moviendo sobre el territorio por lo tanto varía la localización los grados de longitud y latitud fíjense que estoy tengo el cursor prácticamente en el centro de resistencia y ahí es la latitud exacta de resistencia de 58 grados oeste 27 grados latitud sur y en la banda uno le está representando ese valor de nivel digital que yo hoy les había comentado también podemos variar la escala con la rueda del mouse me voy moviendo y con la mano voy paneando ¿si? activo el cursor de vuelta y fíjense como esos valores van cambiando fíjense me vengo con el cursor aquí en el agua y vale 10 me voy acá en la vegetación del monte vale 37 y si me voy a la ciudad aumenta el valor a 90 ¿si? me voy a un píxel acá y un píxel 114 siempre los colores más más claros van a representar niveles digitales más altos y los colores oscuros van a representar niveles más bajos fíjense me voy aquí a la laguna de la Amalia cerca del aeropuerto al sur del aeropuerto y tengo un valor de 10 ¿si? me voy a la vegetación esto que es vegetación bastante viva vale 39 pero me voy al monte que refleja menos y vale 33 ya bueno y así sucesivamente pueden ver los valores de de los píxeles también podemos calcular algunas estadísticas fíjense lo que decíamos para esta banda 1 el valor mínimo es 0 el valor máximo 256 es decir que hay un valor que tiene que tiene el máximo brillo digamos la media es de 159 el sigma es de 110 perdón esto es la media bueno la mediana es de 156 fíjense la diferencia entre la media y la mediana el coeficiente de variación es 0 8 es bastante alto y bueno tiene otros umbrales de corte que son el percentil el 75 el 80 el 85 el 90 y por último perdón me voy a fijar si hay algún bien si había algún mensaje les quiero mostrar bueno acá en el map navigation a ver acá en el del word para que ustedes ven que esta imagen está georeferenciada fíjense estamos viendo aquí Sudamérica y está correctamente ubicado en este sector que corresponde al este de la provincia del Chaco esto en navigation yo me puedo ir moviendo por la imagen directamente con ese rectángulo que tengo aquí dibujado por distintos sectores de la imagen me voy otra vez hacia la zona de resistencia del gran resistencia y lo último que quiero mostrarles es como un poquito podemos mover el histograma de la imagen para mejorar la visualización fíjense que hasta acá nosotros cargamos la imagen la visualizamos la composición de cero porque yo ya la había creado pero no tocamos ningún nivel digital los niveles digitales no cambian recién van a cambiar cuando veamos al tema 6 que es el cálculo de índices y la extracción de información temática hasta acá estamos manejando datos crudos datos puros no procesados ¿se entiende? bien por último lo que quiero mostrarles es como podemos mejorar la visualización de esta imagen el histograma nos permite ver los canales de el rojo el verde y el azul rápidamente estoy viendo un problema en youtube así que vamos a tratar de acelerar la marcha la idea del histograma es que trabajemos con los sectores que en donde tenemos datos y eso fíjense cómo va mejorando el contraste de la de la imagen acá en el rojo yo estreché el umbral para agarrar solamente este sector de píxeles y descartar todo este sector que no tiene valores me voy al verde y hago lo mismo a ver podemos trabajar acá y luego aquí fíjense cómo mejoramos la la visualización si incluyo estos píxeles hay mejor y en el azul traigo el umbral hasta aquí y traemos hasta acá fíjense cómo ahí resaltamos el azul y nos quedamos con este con esta porción del histograma que que tiene la que tiene valores eso lo que nos permite es quitar el ruido dentro del histograma cuando estamos visualizando la imagen y tenemos una imagen mucha más más clara fíjense que ahora me voy a mover por otros sectores fíjense cómo cambió completamente la la visualización si bien fíjense cómo las áreas cultivadas ahora se detectan mucho mejor acá en esta zona de Basail que es la zona de la ruta del límite entre Santa Fe y Chaco bueno eso es un poquito lo que queríamos representar en la clase de hoy ver comprender cómo es el proceso de formación de la imagen y avanzar en estos procesos de preprocesamiento de las imágenes sin tocar los niveles digitales pero ya utilizando un software de procesamiento de imágenes por último les quiero decir dos cosas una es que el parcial el segundo ya está previsto para si mal no recuerdo el 15 de mayo veremos si lo postergamos o no en principio yo preferiría que no qué es lo que entraría en el segundo parcial bueno esto el manejo de básico de la imagen satelital en un software de procesamiento en alguno de los software que ya les vamos a indicar recuerden que el segundo parcial es un parcial mixto va a haber una parte de teoría a responder en el aula virtual como siempre como ya han hecho en el primer parcial y luego la parte práctica perdón que tiene que ver con el uso de un software seguramente lo vamos a hacer en alguno de estos programas si no es en YouTube va a ser en Discord donde bueno ya cada uno va a tener que mostrarme sus aptitudes para para el manejo del software el despliegue de imagen bueno en fin toda esta esta serie de procesos que se pueden realizar a partir de ahora bueno de eso se va a tratar el segundo parcial y lo último que quería comentarles es bueno con el profesor da Silva siempre él me mantiene al tanto del desarrollo de los trabajos prácticos y me comentó la dificultad que tuvo con algunos trabajos en el último TP que básicamente hubo un copy paste por ahí un poco indiscriminado de lo que encuentran por internet yo sé que es difícil controlar eso pero sin embargo nosotros tenemos herramientas para hacerlo y lo controlamos sé que a veces uno cae en la en la en el apuro de buscar por internet los temas y poner lo primero que encuentra así pero bueno yo los animo a que no caigan en eso traten de organizarse con tiempo para hacer los trabajos prácticos consulten la bibliografía yo sé que está en inglés pero hagan un esfuerzo por comprender porque en internet también pueden encontrar cosas que no son ciertas o que o que o que son erróneas gente así que tengan un poco de cuidado con eso sumado al hecho de que en internet hay cosas con copyright entonces tampoco es honesto que andemos copiando y pegando todo por ahí por más que sea presentar un práctico ustedes como futuros docentes no pueden hacer eso así que les hago un llamadito de atención en ese sentido traten de que sus producciones sean originales prefiero que que sea corto y escueto pero que sea una producción no un copypaste de algo lindo que encontraron ahí por internet insisto apelo al buen tiro de ustedes y a la parte ética y moral que tienen que ir desarrollando como futuros profesores y licenciados en geografía eso no está bien hacerlo no es correcto no corresponde así que desistan de ese de ese hábito ¿sí? bueno sin más de mi parte gente si no hay alguna duda urgente que que no los deje dormir los dejo tranquilos la clase queda grabada y bueno cualquier duda o consulta lo pueden hacer por mail o por el habla virtual ¿sí? bueno gente un saludo a todos nos vemos la próxima nos vemos la próxima un saludo a todos